Música ¿Qué va a pasar? Todos mis días y todos los días es tu vida Pero no te llame, sin contar el que es hoy Quiero a todos estar en él En tu pecho y escuchar a mis amigos Quiero que te llame, mi ojanez El horde de hoy En tu pecho y escuchar a mis amigos Quiero que te llame, sin contar el que es hoy Quiero que te llame, sin contar el que es hoy Quiero que te llame, sin contar el que es hoy Quiero que te llame, sin contar el que es hoy Quiero que te llame, sin contar el que es hoy Quiero que te llame, sin contar el que es hoy Contigo siempre quiero estar Quiero que te llame, sin contar el que es hoy Quiero que te llame, sin contar el que es hoy Quiero que te llame, sin contar el que es hoy Quiero que te llame, sin contar el que es hoy Quiero que te llame, sin contar el que es hoy